La historia de amor más duradera e inquebrantable de Hollywood parece hacer aguas. Will Smith y su mujer Yada formaban una pareja equilibrada y afianzada en el matrimonio. Tanta era su complicidad que además de compartirlo todo, han creado una próspera familia feliz. Al menos, así se ve todo de puertas para afuera, ya que la pareja podría estar a punto de verse las caras en el juzgado para poner fin a su historia de amor. Según la revista Star, la pareja llevaría haciendo vidas separadas desde hace tiempo. En Hollywood, fuentes cercanas a la pareja han declarado que ambos estaban continuamente peleando en una lucha constante. Por lo visto, una de las grandes razones de sus disputas es que Will siempre está de fiesta con sus amigos. Un amigo de la pareja ha confesado que Will y Yada están manteniendo las apariencias porque les preocupaba que el divorcio perjudicase sus carreras, pero que ya no lo aguantan más. Por lo visto, la decisión se tomó a principios de noviembre tras mantener una gran disputa. Desde entonces han intentado poner buena cara en los actos públicos a los que han tenido que asistir como familia, pero tras las cámaras se llevan como el perro y el gato. ¡Gracias!